¡Gracias! Muchas gracias Alexis por haberme invitado a esta importante conferencia, mi esposo desafortunadamente no puede estar aquí, yo soy Iris Pérez Aguilera, mi esposo se encontraba apresado y fue ayer liberado y no le daba tiempo llegarse hasta aquí. Muchas gracias. Soy Carlos Alberto González y en nombre de todos, yo les expreso la gratitud porque estén ustedes ahí, para ustedes participar en una cosa como esta siempre significa un riesgo, para nosotros significa un honor estar junto a ustedes, pero nosotros sabemos lo que se juega. Mi mujer tuvo, por su parte, el honor de leer el trabajo de Laura Collán sobre las damas de Blanco, que fue muy emocionante, pero en general todas las ponencias que llegaron de Cuba tenían un nivel realmente extraordinario y fueron muy bien acogidas. Sin el sacrificio de ustedes, sin esa capacidad de resistencia que han demostrado a lo largo de los años, todo esto sería útil y no habría ninguna posibilidad de que Cuba alguna vez fuera libre. Si esas posibilidades aumentan y si cada vez hay más personas que se suman a distintas expresiones de la resistencia es como consecuencia del ejemplo que dan ustedes. Yo no puedo decirles otra cosa, que tienen entre los cubanos exilados y entre las personas interesadas por el tema cubano, todos ustedes tienen un respeto y una admiración tremenda. Así que, con mi felicitación, un abrazo para todos ustedes. Nos gustaría que digan, que hablan, que manifestaran las cosas que deseen o que nos hicieran que nosotros combáramos en el exterior de lo que está ocurriendo en Cuba y de las cosas que deberíamos de alguna manera hacernos. Gracias. 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 de Héctor Macera Gutiérrez, del grupo de los 75 prisioneros de la Primavera Negra de Cuba. Queríamos darle las gracias y decirles a este colectivo de miscelánea que no solamente nosotros somos los que conocemos sus espíritus. Recuerden que esta revista que lee constantemente todos sus escritos, por lo tanto conocen de todo el trabajo. ¡Ay! De todo el trabajo que están haciendo, también quiero decirles que en estos momentos la dictadura conoce que está en sus finales, por lo tanto cada vez es mayor la represión. Los operativos son gigantes porque saben que están en sus receptores finales. Pero también quiero decirles que hay muestras del despertar de ese pueblo. Ahora, el día de la procesión de la Virgen de la Caridad, fuimos las damas de blanco y grupos de la oposición. Allí, en tres ocasiones, le pedimos a la Virgen que nos conceda la libertad de los presos políticos y comenzamos a gritar libertad, libertad. Pero lo más emocionante no era que gritaramos nosotros, sino que se nos sumó el pueblo a pedir la libertad. Y eso es un síntoma muy bueno. Y así es el número de los presos políticos. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy Carmel Díaz Fernández, sindicalista independiente, sin juzgado, cuando la causa de los 75, esos días raciados y tan peligrosos, que pasó en nuestra nación acá puedo ver en la pantalla dos hermanos míos de esos juicios, hermano Guardo que compartió conmigo las tapiadas y el hermano Pedro Pablo que compartió conmigo el juicio el doctor el soberano político y de libertad tan alto como el seno en aquella ocasión no hubo defraude a la ciudadanía del pueblo de Cuba por parte de ellos me siento muy honrado en estar acá con ustedes y compartiendo con el compañero Gaiza por foto al hermano Carlos Alberto Montaner que he leído casi todos sus textos sus libros, siempre lo oigo todos los lunes en un programa que tiene con Juan Gaiza y aprendemos mucho de él y sabemos que siempre está en sintonía con la democracia con nosotros con sus hermanos que están